Pues a su Junta de San José del Guaviare ya se reunió para elegir quiénes van a ser las personas que van a estar en esa reunión como delegados que estarán también acompañando a la Federación, porque la Federación también tendrá allí sus delegados en esa reunión donde hay temas bien importantes para tratar especialmente sobre los temas, sobre las situaciones que han venido presentando en los últimos meses con los comunales en las áreas rurales. Será uno de los principales temas a abordar allí con el presidente. Escuchemos al presidente Jairo Coy, quien nos manifiesta todo lo que se ha venido realizando durante esta reorganización administrativa de Asojuntas. A ver, hicimos una reunión extraordinaria de Junta Directiva. Primero que todo, la primera función era elegir dos delegados para participar en Bogotá con la Federación en una reunión importante que va a haber tres días en Bogotá con los ministros y con el presidente de la República. Allí vamos a plantear algunos temas importantes de lo que está pasando en el departamento, de lo que necesitamos y hacia dónde va el tema comunal de nuestro Guaviare. Vamos a participar allí con la Federación y quedó elegida Laura Guarín como delegada y Jairo Coy para participar allí a esta importante convocatoria que nos tiene el Gobierno Nacional. Por otro lado, tocamos el tema de la próxima convocatoria para la Asamblea General. La vamos a hacer el 5 de marzo, si Dios nos lo permite, a partir de las 10 de la mañana para hacer la preparatoria para elegir los cuatro nuevos cargos que quedaron en la Asamblea General de Juntas de Acción Comunal. Y tocamos a otros temas importantes como el tema de seguir dando la pelea con la Alcaldía, con la Gobernación para el tema de nuestra oficina, que es importante porque hay muchos temas para tratar. El informe que nos ha entregado Carlos Romero, hasta el momento nos ha entregado solo las claves de las juntas, falta del informe de tesorería. Y otros temas importantes que vamos a desarrollar en el transcurso de estos días. Vamos a trabajar el tema de algunas juntas de acción comunal que no hemos podido subir al RUT porque no están inscritas. Y permítame darle y yo quiero manifestarle a las juntas de acción comunal de nuestro casco urbano que no hayan subido la información, que les falte el RUT, que les falte todo esto, por favor ir a la Secretaría de Gobierno, allí está la doctora Sandy, y ella nos va a colaborar con ese tema de subir la información, de acabar de ajustar la información de algunos barrios que aún no los tienen. Entonces, en el transcurso de esta semana, pues esperamos que nuestros barrios, o nuestros presidentes o a quien deleguen, le lleven la información a Sandy para que Sandy por favor la suba al Ministerio. Hemos podido subir única y exclusivamente 57 juntas, nos faltan todavía 32 juntas, dentro de eso hay algunas juntas de acción comunal urbanas que no tienen completa la información todavía. Por eso quiero invitarlos a que nos acompañen en la Asojuntas pasada, no habían sino 20 juntas inscritas en el Ministerio por parte de Asojuntas. Nosotros ya llevamos 57 juntas de acción comunal, ese trabajo se lo tengo que agradecer a Sandy y a Harold que ha estado ayudándonos allí con este proceso. Eso pues es muy importante, lo otro hablamos de las capacitaciones que vamos a ver si las hacemos en las juntas de acción comunal, por barrios, por barrios y no por núcleos, se está tratando la posibilidad, ahí está la doctora Flor Mira y la doctora Elizabeth mirando a ver qué trabajo se puede hacer con el SENA para poder hacer estas capacitaciones. ¿Estas capacitaciones están fundamentadas u orientadas hacia dónde? Estamos mirando dos temas, lo uno es lo que es la Junta Directiva, cuáles son los compromisos de la Junta Directiva, qué es el desarrollo que hace la Junta Directiva y lo otro es qué hace el Comité Empresarial y qué hace el Comité de Conciliación, que es supremamente importante, pero estamos aquí en el tema de hoy propusimos la posibilidad que se le capacite a la gente qué es el plan de desarrollo comunal, que hay que hacerlo, que es una obligación que está dentro de la ley y que lo que queremos es que ese plan de desarrollo comunal, tan pronto lleguen los candidatos de diferentes corporaciones, alcaldía, gobernación, sepan qué es lo que cada vereda y cada región está solicitando en desarrollo de su sector.